Así es, recientemente hicimos como un pequeño acto humilde para hacer la presentación de lo que es el Frente de Izquierda de los Trabajadores que rega como fórmula presidencial a Jorge Altamira, a Cristian Castillo, como gobernadores a José Montes y en el plano local tenemos a Miguel Reynoso, Olga Zanini, Walter Cabral como intendente en el caso de Consejeros Colares al docente César Dino, a la compañera Indira Pérez Jordano y como intendente Cristian Duarte. Bueno, nosotros creemos que el Frente es la única fórmula que puede dar respuesta a la necesidad de los trabajadores y del pueblo en general debido a que está conformado precisamente casi el 90% por trabajadores que día a día dan lucha en su sector de trabajo, en comisiones internas, en sindicatos, en lugares muy emblemáticos como Ferrocarril, Indec, los hospitales, las universidades y hoy por hoy como lo hacen diariamente en su militancia se expresan en una lista como para dar una salida en esta próxima elección que es el 14 de agosto. Alguna de nuestras propuestas que podemos dar en el plano local, aumento de salario y jubilaciones digna, pase a planta permanente para todos los trabajadores municipales, arbitrar los medios para que desde el municipio se dé pelea para terminar con la tercerización y precarización laboral en la ciudad, tanto en esta tarde como en privados, por un plan de obras públicas en manos de trabajadores y organizaciones populares, viviendas, escuelas, asfalto, refugios, cloacas, ganas naturales, iluminación, plazas, etcétera, con fondos públicos que siempre debieron ser utilizados para esto y muchas veces se utilizó para suicidio a grandes empresas u otras pocas claras para la sociedad. En el plano de derecho para la mujer, igual trabajo, igual salario, guardería gratuita, basta de violencia contra la mujer, educación sexual en la escuela, planificación familiar para no abortar, aborto legal y gratuita en el hospital para no morir. La remodelación y puesta en condiciones en el orgullo de la ciudad que es el hospital, que durante muchos años fue, que era del gorro no solamente la gente de la ciudad, sino que todo el conde urbano de la zona de este y alrededores, poner en condiciones y ponerlo a trabajar como realmente se merece. Escuelas y condiciones, hoy por hoy tenemos menos escuelas de lo que la sociedad de la realidad se nos necesita. Escuelas como la escuela 1 que en los días más fríos del año no tuvo gas, ponerlo a condiciones. Escuelas como la escuela 15 que durante el año pasado perdió muchos días de clases por la situación de los desagües del baño. Dar básicamente soluciones en la necesidad de la manera inmediata de los trabajadores. Educación, salud, vivienda, vivienda digna y un buen transporte, que es algo de lo más sentido de esa ciudad, que hace mucho que no debemos porque tenemos una empresa apurrada por el gobierno local que no cumple con las condiciones y encima tenemos muertos de tres. Llamamos el 14 a los ciudadanos de la General Rodríguez, a los trabajadores, a que vengan a apurar el frente de izquierda de los trabajadores, que nosotros queremos seguir trabajando en Panamá. Para los trabajadores.